Muy buenas tardes mi gente bella, ¿cómo están el día de hoy? Ya es lunes y aquí me encuentro saliendo de la farmacia de CVS para traerles estas ofertas que comenzaron mes 2.26 y terminan mes 3.4 Así es que acompáñenme que nos traemos toda esta oferta totalmente gratis La primera que me estuve trayendo fueron los Garnier Estos están a 2x8 La oferta es compra 2 y nos regresan 2 dólares en un extra box Para estos tenemos un cupón en la aplicación de 3 dólares Me toca pagar 5 dólares pero me regresan 2 dejándomelos por 3 dólares o a 1.50 cada uno Los siguientes que yo me estuve trayendo fueron los Holblens Estos igual están a 2x8 Compra 2 y nos regresan 2 dólares en un extra box Para estos también tenemos un cupón de 3 dólares en la aplicación Así que están a 2x8 menos el cupón de 3 dólares Me toca pagar 5 dólares pero me regresan 2 Dejándomelos por 3 dólares o a 1.50 cada uno Aquí les muestro mi cuponcito Estos son los cupones que tenemos en la aplicación De 3 dólares 3 dólares cada uno Pero para esta compra que yo estoy realizando voy a meter un 10 off en 70 Así es que primero se les voy a dar oferta por oferta Y después les hago una matemática Todo junto así como me lo estuve trayendo yo La siguiente que me estuve trayendo fueron estos del Love Beauty estos están en la tienda donde yo voy a 8.59 la oferta es compra 15 y nos regresan 10 dólares en un extra box para esto yo estuve utilizando un cuponcito de estos que todavía tengo el cupón me estuvo descontando 8 dólares y 59 centavos a mí me toca pagar 8.59 pero me están regresando 10 así que esta compra me está quedando gratis más un dólar y 41 centavos de ganancia para esto yo todavía tengo algunos cupones aquí que me sobraron tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tengo seis cuponcitos de Love Beauties tengo seis cuponcitos que me han sobrado si alguien vive aquí por Carrollton Farmer Ranch avísenme yo se los puedo regalar yo vivo en el condado de Dallas Texas por Farmer Ranch así que si alguien ocupa estos cuponcitos avísenme me pueden mandar un mensaje de texto por Facebook me encuentran como Minerva Arsate o también por TikTok me encuentran como Minerva Arsate por Instagram me encuentran como Minerva Arsate así es que si vive aquí cerca de donde yo vivo de Carrollton Texas, Farmer Ranch Texas avísenme y yo se los entrego porque yo ya no los voy a ocupar y se van a vencer la siguiente que yo me estuve trayendo fueron los colgates estos están a dos por siete noventa y ocho dos por siete noventa y ocho la oferta es compra dos y nos regresan cinco dólares en un extra box límite de dos veces por tarjeta así es que yo me la estuve realizando dos veces aquí yo tengo un total de quince noventa y seis en cupones tengo ocho dólares después de cupones a mí me toca pagar siete noventa y seis pero me están regresando diez dólares así que esta oferta me está quedando totalmente gratis más dos dólares y cuatro centavos de ganancia estos son los cupones que yo estuve utilizando déjenme se los enseño estos son los cupones que yo estuve utilizando de tres de tres y de dos que están haciendo glitch el de dos se está juntando así es que ocho dólares en cupones la siguiente que me estuve trayendo fueron estos de los pamper estos tenemos una oferta compra veinte y nos regresan diez dólares en un extra box estos están compra uno y el otro al cincuenta por ciento de descuento para estos tenemos dos cuponcitos en la aplicación de dos dólares uno para cada uno así que en total tengo yo veinte y setenta y tres menos cuatro dólares en cupones me toca pagar dieciséis dólares y setenta y tres centavos pero me regresan diez dólares y la aplicación de bota me está regresando dos así que esta compra me está quedando por cuatro dólares y setenta y tres centavos si lo dividimos entre dos a dos dólares y setenta y tres centavos cada uno te le enseño el reembolso de bota espero que aquí lo tenga este es el reembolso de bota de dos dólares aquí está por los pamper los pullox estos son los dos cupones que tenemos en la aplicación de dos dólares uno para cada uno ahora les voy a hacer la matemática con este cupón de diez of en setenta de la máquina roja que yo estuve utilizando para esta compra en total por toda esta compra yo tengo un total de sesenta y nueve ochenta y siete en cupones yo tengo treinta y seis dólares y cincuenta y nueve centavos a mí me toca pagar treinta y tres dólares y veintiocho centavos pero me regresan treinta y cuatro dólares y bota me regresa dos dólares dejándome toda esta compra que les acabo de mostrar completamente gratis más dos dólares y setenta y tres centavos de ganancia aquí les voy a enseñar mi recibo todo gratis más dos dólares y setenta y tres centavos de ganancia aquí les voy a dejar mi recibo aquí está todo lo que yo estuve trayendo junto mi cuponcito que estuvieron aplicando perfectamente todos los cupones que les estuve mostrando aquí están y que me estuvieron regresando me estuvieron regresando treinta y cuatro dólares vean treinta y cuatro dólares los dos dólares por el garnier por los dos dólares por el homeless diez por las pastas y diez por hello beauty los shampoos así que me están regresando treinta y cuatro dólares y como la aplicación de bota me está regresando dos dólares son treinta y seis dólares a mí me toca pagar treinta y tres dólares y veintiocho centavos pero me regresan treinta y cuatro dólares más dos dólares de bota treinta y seis así es que me queda completamente gratis más dos dólares tres y setenta y dos centavos de ganancia así se ve toda mi compra gratis más ganancia bueno mi gente hermosa me despido los dejo no se les olvide dejarme su like suscribirse prender la campanita de notificaciones para que les indique cada vez que suba un video nuevo y nos vemos en el próximo video no se les olvide